¡Hola, chimacos! Y bueno, aquí están con nosotros en estos chismosotes de premio mayor. ¿Qué tal, Pedrito? ¿Qué tal, Pati? ¿Qué tal? Malo, pero yo les voy a platicar de un programa que... No, no, no. La verdad, no me gustó. ¡Ay, Pedrito! Es la primera vez que te escucho decir que un programa no te gusta. Pero ¿por qué es la primera vez que un programa es tan malo? ¡Ay, Pedrito! ¡Hola, Martucci! Hola, Pancho. ¿Qué crees? Hoy te tengo una súper entrevista con Ulises, el conductor de La Hora de los Chavos y No Tan Chavos. Y nos aclara si es novio o no de Gloria Aura. ¡Ay, chamaca, qué rápida eres! ¡Claro! Oye, ¿tú cómo eres, amiga? ¿Qué nos tienes para hoy? Un chisme de linda, Pati. Pues fíjate que está Fúrica con Tatiana. Y Tatiana está enojada con Faye. Y al rato te voy a decir por qué. ¡Ay, pues qué pleititos, oye! A ver, Pedrito, cuéntame qué programa no te gustó. Pero ni para verlo, Pati. École, así se llama el programa. Y no, no, no. Tiene una adicción pésima y una de bobadas. ¡Ay! ¿Te apoyo, Pedrito, te apoyo? ¡Ay, sí, oye! Ni cómo ayudarles. ¡Ay, sí, oye! A ver, Daniel, cuéntame, ¿por qué se pelearon las cantantes? Pues fíjate que Linda aseguró que ella había cantado un disco de Navidad. ¡Sí, sí! Y dice que le había ido muy bien. Pero Tatiana, ese disco lo había grabado antes. ¡Sí, sí! Entonces, ella dice que para cantar ese disco se necesita voz. ¡Ay! Oye, entonces, ¿qué tiene que ver con todo esto? Ah, pues Tatiana asegura que Faye le robó sus notas musicales. ¡Ay! Ahora resulta que ahora está... ¡Ay! Está pediendo... Entonces iba a cantar la de Popocatépetl. ¡Ay, que le bajen las chamacas, oye! ¡Ay, sí, no, hombre! Ni cómo ayudarle. ¡Ay, sí, oye! Oye, a ver, Martita, cuéntame, ¿qué pasó con la entrevista de Ulises? Pues fíjate que para localizar a Ulises fue un rollazo. Pero localizar a Gloria fue imposible. ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ay, no! Es que está ocupadísima la niña. ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Qué chamaca! Y aquí nos dio una entrevista. Ulises es padrísima y aquí se las presentaremos. ¡Ah, bueno, a ver, chamacos, pues pónganla a la entrevista! Bueno, estamos aquí con Ulises. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Bueno, este, en una revista decía que había un juvenil romance entre Gloria ahora y tú. ¿Qué es cierto? Así es, mira. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la entrevista. Y mira, Gloria es una niña a la que quiero mucho. Es medio especial, pero, pues, no se anima. Entonces, ¿eso quiere decir que tú sí quieres ser su novio? Eh, mira, como te iba diciendo que el programa tiene muy buen rating. No, 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 no me cambies el tema. Bueno, mira, no se ha dado el caso, pero me imagino que muchísimos chavos siempre han tenido una novia como Gloria, al igual que yo, pero, pues, no, no es mi novia. ¿De veras? Te lo juro. Bueno, pues, él lo ha dicho. No, no, ve, es muy buena onda, pero nada más. Ya se llega a animar y es otra cosa, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias por la entrevista. Él lo niega. No, así. Ni modo. Bueno. No, gracias a ti. No, muchísimas gracias. ¡Ay! ¡Ay, pues, ojalá Yulises logre conquistar a Gloria! Ay, Pacho, pero la entrevista que acabamos de ver no es nada si lo comparas con lo que viene ahorita. A ver qué viene. Bueno, mejor vamos a verlo. Que lo vean. No, mejor que lo vean. Es una sorpresa. ¡Uy, qué maravilla! ¡Ay, felicidades a mi amada Yulises! ¡Ay, sí, oye! ¡Qué maravilla! ¡Es muy bonita! Estaba nervioso. ¡Ay, sí, oye! Se ve muy bien de pareja. ¡Ay, no, de verdad! ¡Ah, es muy buena pareja! ¡Ay, creo que ya nos tenemos que ir! ¡Ay, no, por qué! Pero siempre se cae rapidísimo. Sí, pero recuerden que aquí, en este programa, el que no cae azota. Hasta la próxima. ¡Uy, qué bonita pareja! ¡Es un chamapú, ¿verdad? ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! Pues, cada vez nos cortan el tiempo más en plan. ¡Ay, pero! ¡Ay, sí, sí!